Lo que le ha pasado a un joven de 29 años y a su familia, porque les han robado 20 mil soles de una junta que les habían entregado hace tan solo pocos días. Los delincuentes para ingresar a su casa tenían todo analizado. Al llegar aquí tenían ya una madera y simplemente lo que hicieron es abrir la ventana porque al interior no había ningún seguro. Y con esto llegaron a la cerradura y empujaron la puerta. Tenían todo a su disposición porque ya era de madrugada y ellos habían salido a trabajar porque se dedican a la venta de desayunos. Se pasearon por aquí, por todo este pasadizo y al llegar a la habitación simplemente ingresaron y tenían ya todo a su disposición. Como se ve, todo está desordenado porque los delincuentes empezaron a rebuscar a cada rincón. Y precisamente estamos aquí con Elvis para que nos cuente al detalle qué fue lo que se llevaron y cómo te diste cuenta tú de todo esto. Efectivamente, aquí el delincuente fue una persona con la cual las cámaras se puede observar. Entró a mi cuarto y rebuscó todo, mi closet, mi ropero, todo. Las ollas lo voltearon, todo como pueden ver, toda la fazada, todo lo voltearon, mi ropa lo sacaron, todos mis cuadernos, mis libros, el dinero que se encontraba aquí, mi cuaderno, el producto de una junta. También podemos ver aquí, todos los botaron, aquí mis cuadros, todos los sacaron. Encontrar, encontrar, hacer mi billetera, no había nada, mire. Se llevaron todo, acá tenía como 500 soles en efectivo, mi laptop acá que tenía mi sala de estudio, se llevaron mi laptop, no me dejaron nada, todos mis documentos los sacaron. Ahora, Elvis, tú tenías el dinero guardado en un lugar donde no estaba a la vista de todas las personas, ¿no? ¿Dónde estaba tu dinero? Muéstranos. Estaba debajo de mi cama, estaba acá ahí dentro, mira, como podemos ver aquí dentro, lo cual es un poco difícil, ¿no?, tal vez de percatarse, era tapado. Baja el colchón, baja el colchón, y como se ve, o sea, nadie podía adivinar de que esto estaba aquí, pues, ¿no? Así, efectivamente, ¿no? Pero se dieron el afán, como si tuvieran como 20 minutos de abrir el colchón, todo, y voltear todo y buscar todo lo que había, ¿no? Y así fue donde encontraron efectivamente el dinero. ¿Quiénes sabían de la existencia de ese dinero? De la existencia de nadie, porque un día antes me dieron de la Junta, el presidente de la Junta, nomás el encargado fue el que me dio el dinero y nadie más. ¿Y los participantes sabían? Los participantes, obviamente, ¿no?, que salía ese número, ¿no? Y yo decidí guardarlo ahí para que al día siguiente, hacia el lunes, mandarlo a un agente, ¿no?, bancario, ¿no?, la cual no se pudo dar porque fue el robo a las 4 de la mañana aproximadamente. Correcto. Sí, es simple. ¿Tú le habías dicho a alguien que tenías guardado el dinero acá? No, nadie, yo nomás sabía. Sí, yo nomás, ni mi madre sabía, yo nomás lo sabía. Correcto. ¿Los sospechas de alguien? Por la forma, la modalidad que han ingresado, creo que es un vecino, alguien conocido de acá de la cuadra. ¿Por qué sospechas? Porque ingresaron, es directo, no subieron ni treparon nada, solamente ingresaron con llave de afuera, que es la principal del portón, y pues sí, nadie puede tener la llave así nomás. ¿Y la puerta de acá de tu casa, simplemente abrieron la ventana y metieron la ventana? Sí, efectivamente, no le había echado candado o nada, pero sí, con ayuda de un palo así, lo abrieron. Elvis, ¿este dinero para qué lo tenías destinado? Este dinero era el ahorro de mi madre y de mí, para mis gastos académicos que iba a tener, para mi hermana que está en la universidad, todos esos gastos, como son más de 20 mil soles, estimado, y pido justicia. Y bueno, eso fue todo el dinero que nos robaron, lamentablemente. Bueno, compañeros, la única cámara que existe es la que ya se están viendo en imágenes, cuando el vehículo llega a la parte frontal de la vivienda y se ve que se baja una persona y el vehículo queda estacionado. Así que esto ya va a estar en manos de las autoridades para que puedan ver la placa, a ver si de esta manera encuentran a estos sujetos y le puedan entregar a este joven su dinero para que pueda salir adelante junto a su familia. Esta es la información que tenemos desde Villamaría del Triunfo. Volvemos a estudios. Gracias.